¿Me podés decir que te pasa que estuviste toda la noche con esa cara? No sé, estoy confundida. Vos últimamente estás muy en tus cosas. Capaz que yo también y... Lo estoy viendo a Martín. ¿Marto? ¿Martín? ¿Mi primo Martín? Sí, ahora no sé si quiero estar con vos o si me estoy enamorando de él. No es la primera vez que me pasa.